¿Qué es el trabajo de Ernesto Valverde? Pero estamos hablando de un periodo concreto, no sabemos lo que va a pasar, evidentemente es jugar con la incertidumbre, gestionar la incertidumbre, no sabemos, pero sí sabemos lo que ha pasado y sí sabemos cómo hemos respondido en otros momentos más o menos parecidos, igual idéntico, que yo puedo entender que el segundo de Ernesto era idéntico, y cómo reaccionamos en esos momentos. Y me he dedicado hoy a recoger algunas cuestiones que decíais vosotros, y os voy a leer algunas sin aburriros de lo que se decía con respecto a Ernesto. El Atlético ha entrado en Barrena, medioquidad rampante, ya nadie sabe a qué juega el equipo de Valverde. De una sensación de pobreza mental inmensa, como Valverde al frente del elenco, sentado en el banquillo, llevándose las manos a la cabeza y sin soluciones. Valverde, al que se le nota perdido, dando palos de ciego y contagiando sus dudas. Valverde no acaba de dar con la tecla, Chingurri no ha dejado de experimentar y el equipo se ha perdido entre pruebas, cambios, malos resultados y peores sensaciones. El Atlético ya no sabe a lo que juega, le falta oxígeno en los pulmones y en el cerebro. Decíamos que a Chingurri le están cargomiendo las dudas y todo el mundo sabe que cuando esto sucede la incertidumbre se acaba apoderando de los jugadores. El contagio suele ser inmediato y es que si algo detectan rápido los jugadores de los futbolistas son los titulados de su técnico. Creo que esta frase la he leído hace tres días. Creo que idéntica. Gabinete de crisis en un Atlético irreconocible. Son situaciones que se han dado, como hemos escrito, como olvidamos y como volvemos a una situación similar, que no sabemos lo que va a ocurrir, pero qué ambiente generamos también. Creo que el equipo en cinco años, antes decía en siete años ha habido cinco situaciones de este tipo, dos con Marcelo y dos con Ernesto de los cuatro. Y ha remontado también el... tenemos que jugar con que a la gente, al equipo, a las personas, a todos nos gustan en los momentos de cierta desconfianza, de cierto momento en que no salen las cosas, nos apoyen, nos respalden y nos ayuden cuando salgan las cosas rodadas, que luego nos den palmadas en la espalda. Pues en ese momento yo creo que veo a los técnicos preocupados y a los jugadores también, nosotros también lo estamos, a la gente, como estaban en estos momentos, y ocupados en dar su mejor versión y en eso están trabajando. Me apoyo a Cuco Ciganda, está claro, lo único que digo es que nosotros hemos confiado en Ernesto y en Marcelo en situaciones parecidas. Yo no sé cómo va a venir el futuro, ahora mismo Cuco está trabajando, y los jugadores, en mejorar su rendimiento y buscar una regular. Hemos confiado en los tres entrenadores y seguimos confiando en ellos. Pero realmente también el mensaje era un poco para vosotros, más que para mí. Yo te preguntaría si sacáis alguna conclusión de lo que se decía de Ernesto y hemos vivido situaciones de este tipo y cómo hemos respondido, qué caldo de cultivo hemos generado. Pues bueno, también la gente tiene que sacar conclusiones de lo que aporta y del caldo de cultivo que genera. Nosotros hemos tenido tres entrenadores que los hemos elegido en base a denominadores comunes o a un perfil determinado. Bueno, luego evidentemente tiene sus diferencias y evidentemente es un juego el fútbol y sale mejor o peor las cosas. Pero los tres entrenadores que hemos tenido, en este caso Marcelo en el primer equipo, Ernesto y Cuco, han vivido situaciones más o menos parecidas. Es verdad que Marcelo y Cuco luego, o sea, Marcelo y Ernesto, luego la situación, la valoración al final se ha hecho de otra manera. Pero si analizamos solo esos contextos, seguramente que podemos sacar pegas porque es normal. Son momentos de cierta intranquilidad que no salen las cosas y bueno, alguno lo habrá hecho de una manera, otros habrá hecho gestos en el Ernesto de Cienjo, los gestos del Valverde y se sacaban no sé cuántas fotos. Y Marcelo habrá tenido otras. Pues es normal que cuando no salen las cosas, los entrenadores que son los responsables del grupo, pues de alguna forma también muestren cierta inseguridad, muestren de alguna forma que son humanos. Pues por eso hay que ayudarlas más si cabe en esos momentos y en esos estamos. No, siempre que hay una negociación a todo el mundo le queda algún movimiento por hacer, siempre se entiende que se puede hacer algo más. Pero es verdad que aunque no quiera entrar al detalle, porque todavía hay negociación y no nos gusta entrar al detalle, es nuestra costumbre mientras la negociación esté en curso, hay muchas de las cosas que se han comentado a lo largo de esta renovación alrededor de este jugador, que no son ciertas, que no son rigurosas, que desde nuestro punto de vista no tenemos que entrar, porque es nuestra forma de ser y asumimos un rol determinado y creemos que no tenemos que entrar a aclararlos, porque tenemos otra orientación y pensamos en positivo de esta orientación y estamos trabajando para que así sea, pero nadie tiene que tener en duda que en cualquier negociación el atleti y el atleti no somos nosotros, está poniendo todo de su parte para que quepa siga con nosotros. Una fecha de caducidad, pero si es verdad que yo decía que en breve no nos podemos alargar, todo tiene un inicio y un final y tendremos que abordarlo. No, yo creo que no tenemos que lucrubrar sobre los señales que se puedan dar, tenemos que vivir el día a día y sabemos que estamos en el partido, que todavía la negociación está en su curso, intentar gastar nuestras energías en eso, y como se suele decir, en estar pendientes del camino y no en lo que puede ser, y que no sabemos si va a ser, y en destinarle energías a lucubrar sobre ello. Lo que sí sé es que al encarar una renovación, no solo esta, y en representar al atleti, influye mucha gente. Y en todas las negociaciones no solo son mérito nuestro cuando se concretan en positivo, sino que interviene mucha gente. Yo he intervenido también cuando he jugado, y supongo que no soy una rara avis, que hoy lo están haciendo sus compañeros, como yo lo hacía antes, hay empleados, hay personas que representan aquí a la institución que está en el departamento institucional, hay gente que encabeza los diferentes departamentos que también, bueno, no somos departamentos estanco, también coinciden con los jugadores y también influyen, intentan influir en que los jugadores se queden. Es un trabajo en equipo y esperemos que tenga buenos resultados en todos los casos que no son en el de quepa que acometemos. Bueno, pues es algo... A ver, el atleti tiene que ir trabajando continuamente con eso, ¿no? Y además, nosotros siempre hemos funcionado con, sobre todo con gente que... O sea, no sé darte a ciencia cierta cuántas veces ha renovado Itú, cuántas veces ha renovado Laporte, cuántas veces ha renovado Willy, y probablemente cuántas vaya a renovar Willy todavía más adelante, espero por lo menos. Y estemos nosotros o no estemos, y cuántas vaya a renovar Córdoba, y Núñez, y Geray. Y, bueno, nosotros vamos con el crecimiento del jugador. Es verdad que vamos asegurando que el atleti, pues bueno, tenga un futuro, que los socios estén lo más tranquilos posibles, y si va creciendo el jugador, vamos de la mano con él. Y así lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para nosotros, pues es una responsabilidad y una obligación tener que hacer esto, pero estamos encantados de ir conformando. Al final, bueno, hay muchos chavales jóvenes que están situando, no espero que Quepa también sea, pero tienes a Leque, tienes a Vesga, tienes a Núñez, tienes a Geray, Muni, a pesar de la experiencia que tienes, un jugador joven, tienes a Laporte, tienes a Williams, tienes a Merino, bueno, no sé si me estoy dejando alguno, pero seguro que me dejo, pero bueno, tienes a Córdoba, bueno, realmente que el atleti siempre está compitiendo y haciéndose de cara a futuro, ¿no? Es algo que lo hemos querido hacer y es una obligación que tiene. Anteriormente también se hacía y en el futuro también se tendrá que hacer. Bueno, puedo explicar cuál es la filosofía del atletic y cuál es el funcionamiento de Ollón desde su origen, que es del 2009. Como sabéis, tiene relaciones con dos clubes de Logroño, que están muy cercanos a Ollón, que son el Comillas y el Berceo. Y nosotros, pues bueno, hemos venido observando que así como en su origen y hoy también, hay jugadores que son potenciales jugadores del atletic, tanto en Ollón como en Berceo y en Comillas, pues al cabo de los años han ido creciendo, sobre todo en Comillas, y lo que era algo natural, pues el proceso quizá se ha convertido en algo más artificial y lo único que pretendemos, que es nuestra responsabilidad, es proteger lo que a los socios y socias del atletic tanto les importa y cuidarlo, y nosotros es lo que hemos hecho. Tecnifican una vez cada 15 días, los jugadores no se les dejan a nadie jugar porque entrenan y compiten con su club. Hemos hecho lo que hemos venido haciendo, poner especial atención, principal atención a aquellos jugadores potenciales para el atletic y también hemos dado la posibilidad de que durante un tiempo, porque todo es muy subjetivo y cada uno es una gestión de las expectativas de la gente, que viene a ver dónde están fundadas, pues dar la posibilidad, porque se entendía o algunos entendían que había un defecto de forma y demás, les hemos dado la posibilidad de que no es así, pero bueno, les hemos dado la posibilidad de seguir identificando a esos jugadores que nosotros entendemos o que el atletic entiende no entran dentro de su filosofía. No, pues si el atletic, creo que no tiene que pedir perdón, no el atletic nosotros, que representamos el atletic en su conjunto, por cómo quiere hacer las cosas. El atletic quiere hacer las cosas con su gente, invirtiendo en su gente, con todas las dificultades que eso lleva y creo que en una orientación así nos ve en la gente como una cosa admirable. Yo no creo que el atletic se tiene que disculpar de nada y si alguien entiende que formalmente hemos podido cometer algún tipo de error, pues le estamos ofreciendo una solución de tecnificar a esos chavales hasta el final de temporada, pero lo único que hemos hecho es poner doble atención o decir algo que ya hemos venido en el proceso de estos años, que hemos venido observando y decirles, oye, esto tenemos que cuidarlo todavía más y lo vamos a cuidar todavía más, porque creo que de alguna manera se han doblado los chavales, se ha pasado de un funcionamiento más natural, uno más artificial y eso lo debemos de cuidar por la responsabilidad que tenemos. Ahora, qué interesa decir, cómo interesa decir, a quién, pues eso a mí no me pilla de nuevo y sé lo que mañana van a escribir cada uno de vosotros y van a decir, pero bueno, las cosas son así, yo los tengo que aceptar y aguantar y seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!